Dios le bendiga a mi gente, ya le va a estar Yolanda Salate, saludos en el amor de Jesucristo. Hoy quiero hablarle a esta linda gente en Puerto Rico, ¿verdad? Vamos a hablarle porque estamos viendo que hay un hombre que se ha vuelto más famoso en las redes sociales que si estuviera ejecutando el progreso de ser abogado. Si, un hombre que es de República Dominicana y que los puertorriqueños lo están haciendo famoso con un chorro de videos dentro de las redes sociales y YouTube, ¿verdad que sí? ¿Por qué será que la gente son tan cerradas muchas veces, verdad? Sin ofenderle a nadie, pero es la verdad. Porque sabemos que somos una gente que tenemos una gratitud de que somos americanos, ¿verdad que sí? Ciudadanos Americanos, estaba hablando de los puertorriqueños. Y se le ha dado ese privilegio, pero no es para tú irle a las redes sociales y tomar lo que ese hombre dijo de la República Dominicana tan serio. Y ustedes dirán, ay, yo lo tomo a serio, sí, porque insultó a nuestros hermanos puertorriqueños. Bueno, déjame decirte algo. Muchas veces esos insultos que vienen de otras personas es porque las personas vienen con ceguera y tienen como este lente oscuro que yo me pongo que no pueden ver, ¿verdad? O sea, hay personas que no miden las palabras porque quizás esas personas sucesivamente los estudios que cogen no le, como dicen, no le desenvuelve que es educación, ¿verdad? Pero por eso es que ha insultado a Puerto Rico y no estamos en condiciones para que insulten la isla, ¿verdad? Porque la isla está pasando por un caos. Pero tampoco tenemos que ir a las redes sociales y sacar tantos videos con tanta burguesía y malas palabras porque es la persona que habla malo para insultar a el dominicano que se llama Jonathan Candelario, y lo están insultando, se están poniendo en la posición del hombre. Porque si el hombre, por ser abogado, ¿verdad?, no tiene educación, tampoco los puertorriqueños tienen ninguna. Y tú dirás, ¿por qué? No se están insultando, pero ustedes se están poniendo en el nivel de él y en ese nivel que se ponen, ponen al pueblo puertorriqueño por el piso también, ¿sí? Porque empiezan a hablar esas malas palabras que ustedes tienen en la lengua, porque necesitan como una botellita de cloro, como esta, ¿verdad?, para que se laven las lenguas, porque si ustedes fueran educados, ustedes le daban educación a ese hombre de la República Dominicana y no se ponían a insultar, el hombre ese que se llama Jonathan Candelario ese. ¿Por qué? Porque ustedes no se van a poner en la misma posición de él, porque lo que él dijo, lo dijo, como dicen por ahí, bajo una ceguera, está poniendo a la República Dominicana por el piso. ¿Por qué? Porque él no tiene la educación suficiente, como dicen por ahí, que le dieron su padre para él poder hacer las cosas como los padres de él le dijeron. Hay muchos que le insultan a sus padres, no insulten a tus padres, porque si a ti no te gusta que te insulten a tus padres, no insulten a los padres de otros tampoco, porque eso es mala educación. Los padres no tienen culpa de las cosas que los hijos están haciendo, porque hay hijos que son desobedientes y dicen que para los últimos días, los hijos se pondrán en contra de los padres, y los padres también se ponen en contra de los hijos, y sucesivamente eso está sucediendo para este tiempo. Pero los padres no tienen culpa de lo que está haciendo ese bolbolón, ¿verdad? Pero vemos que hay muchos que se van, hombres mayores de edad, que quizás tienen como 50, 45, 46 años, y se van a las redes sociales a insultar sucesivamente, el hombre ese que se llama Jonathan Candelerio, y también a la República Dominicana. La República Dominicana no tiene culpa de lo que está haciendo ese hombre. Siempre hay uno, como dicen por ahí, no hay ninguno justo, porque en todos los pueblos, y en toda la América, donde sea, siempre hay sinvergüenza, que le gusta, que no se llevan, que son racistas, y que no aman a sus propios hermanos, ¿verdad que sí? Porque mientras nosotros tenemos que estar aquí en la tierra, no podemos tener racismo, ¿verdad? Pero hay gente que tiene racismo. Y este hombre habló de esa manera de los puertorriqueños, porque ahora mismo, mira qué está pasando. Está pasando que si tú tienes educación, y él habló de esa manera tan feo y tan vulgar, ¿verdad? Pues entonces tú no le vas a dar, aquí hay un diccionario, aquí se buscan las palabras, donde tú, lo que tú estás hablando, desde Puerto Rico, de donde tú lo estás hablando, o desde tu casa, sean mujeres y hombres, lo que están hablando, y si son puertorriqueños, tienen que medir las palabras que están hablando, porque esas palabras están sucias, dentro del internet hay niños, y los niños van a salir, pero ¿por qué mi papá, si es Puerto Rico, le habla tan sucio a uno de la República Dominicana? Entonces, el dominicano ese, yo no digo que él no dijo purgadera, y ya como que los puertorriqueños son unos vagos, ¿verdad? Y si tú ves que él dijo que los puertorriqueños son unos vagos, el deber es decir, espérate, si yo soy vago, como le están diciendo, pues déjame yo educarme un poquito más, y trabajar más, para enseñarle a él que yo no soy vago, ¿verdad que sí? Pero no entra en internet, porque hay otros puertorriqueños, que es bien purga, sucio también, que yo creo que se llama Chashua, sucio también, que también está hablando de las redes sociales, y habla más de los boricuas, y nadie ha insultado a ese puertorriqueño, ¿verdad que no? Y dice que los puertorriqueños son unos vagos, dijo él, y que a los puertorriqueños no les gustaba el trabajo, ¿verdad? Eso lo dijo ese. Entonces, a esos no están insultando, asustando a la República Dominicana, también tienen que agarrar el otro, porque el otro se llena, vamos a ver, que en verdad, la mayoría, hay puertorriqueños que en verdad, no salieron a sus padres, que trabajadores, que fueron trabajadores, como dice, para los 70, sucesivamente, trabajaban en las cañas, trabajaban en el café, trabajaban en tantas cosas, hoy día no lo vemos, ¿verdad? Porque hay gente que, tienen esa pereza dentro, ¿verdad? Pero no tenemos que insultarlos tampoco, y decirles malas palabras, vemos que los dominicanos, vienen aquí, a los Estados Unidos, buscándose, como dice, ese sueño americano, y se hacen de bodega, y se hacen de supermercado, ¿verdad? Muchos lo hacen con trampa, ¿verdad? Porque se ve que muchos lo hacen con trampa, porque yo los he visto, pero hay muchos que lo hacen honradamente, pero sucesivamente, si a ti te gusta, que no te insultes, pues vamos a quitar, si tenemos ese, somos americanos, no demos tanto peso, como dicen por ahí, al presidente, y tratemos también de trabajar, buscarnos nuestros billetes, y matarnos por nuestro, coger la enseñanza que nos dieron nuestros padres, y coger este diccionario, y cogerlo, y practicarlo, ¿tú sabes por qué? Porque debemos educarnos, eso es lo que estamos hablando, educarnos, ¿tú sabes por qué? Porque esas palabras que ustedes están hablando, desde allá de Puerto Rico, están dañando a la niña también, porque ustedes no se están educando, ustedes están poniéndose en el nivel de ese señor, que es de la República Dominicana, que se llama Jonathan, ¿por qué? Porque si ustedes no dan educación, ¿cómo ustedes quieren que a ustedes, le cojan respeto? Hay muchos que están sacando videos, y dicen ya los videos, y solamente quien habló fue un hombre, no hablaban 100 hombres, fue un hombre, nada más, y yo estoy viendo que son montones, que están saliendo, y hablándole a 100 hombres, pero fue más que un hombre, y con un video, y si no, como dice el americano, no tenemos que sacar tanto, hablando de que si él, insultó a los puertorriqueños, que sucesivamente, mira, si tú, las palabras, eso se lo lleva al viento, él lo habló de eso, porque como dicen por ahí, muchos le están diciendo, no, porque tú no eres americano, y sucesivamente, y si tú eres americano, dale gracias a Dios, ¿verdad? Pero edúcate, 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 porque aquí hay un diccionario, donde no habla malo, y si tú eres un boricua, que tú, en verdad, quieres que te respeten, pues respeten, no, deja de estar hablando, esas palabras de, de porquería sucia, esas cosas que se oyen tan sucias, de ustedes diciéndole a la gente, mamá, y diciéndole porquería, ¿qué fue? Tu papá te enseñó así, tu papá puertorriqueño, te enseñó así, a hablar así de sucio, porque yo creo que tu papá, tiene decencia, ustedes son malcriados, ¿quién nos enseñó a hablar tan malcriados? Oh, pero que, oh, entonces, ¿cómo tú quieres que te respeten? Tú sabes que somos millones de, de, dominicanos, mujeres que son decentes, y hombres también, que la República Dominicana, y nuestros hermanos, hay muchos que son bien decentes, y sucesivamente, si salió, como dice por ahí, uno, de la esquina, un gato negro, eso es cosa de él, ¿verdad? Pero tampoco lo insulta, porque te estás poniendo en el nivel del brother, entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer con ese diccionario, con esa escuela que tú cogiste, o con ese cuarto año tuyo? Porque ustedes no tienen educación, si te molesta, y te pela la llaga, de que tú no trabajas, pues vamos a trabajar, si te pela la llaga, de que estás cogiendo fuses, y no quieres, y te quedas durmiendo, pues vamos a dejar un poco los fuses, y vámonos a trabajar, ¿verdad? Y trabajando, en todo junto, pues nos vamos a llevar como hermanos, dejemos la pelea, dejemos la discusión, ¿verdad? y el que como dicen por ahí, este, el que le peló la llaga, aquí tenemos un poquito de Blix Vaporu, que lo usan mucho los boricuas, y te unta un poquito, lo abre el potecito, y te soba, si te dolió, porque se usa para el dolor de cabeza, y todo eso, ¿verdad que sí? Es bueno, y si te todavía, mira, pues como en Puerto Rico también se usa, el sobo, te soba, te sigue sobando, porque si te dolió lo que yo estoy diciendo, es la verdad, entonces, usamos el potecito que dice, que si es Goya, tiene que ser bueno, ¿verdad que sí? Los gandolitos Goya, ¿qué crees que usted con eso? Que no es para, nosotros estar agrediéndome, en el internet, matándose, y todo el mundo sale, a hablar malo, ¿qué? Que no hay cloro para lavar de la lengua, lavar de la lengüita, y dejar de estar hablando de ese mamá, y que esas palabras son sucias, y mira, y cabezón, y poniéndole falta, no le pongamos falta, porque falta tenemos todo, y yo estoy defendiendo al hombre, que dijo, que los puertorriqueños, no valían dos chavos, y sucesivamente, que todo le venía en la mano, porque mira, ahí mismo, Donald Trump le está mandando, al pueblo de Puerto Rico, más de 50 mil millones de dólares, para reestructurar la isla, ¿verdad que sí? Y contigo con eso, la gente, insultan a Donald Trump, y no se llaman con el hombre, porque dicen que no le cae bien, él no está ahí para que tú le caigas bien, porque él está educado, educado, y porque es el presidente, y porque lo que él tiene, él lo, como dice por él, él mismo, lo consiguió, y no solamente porque lo consiguió, porque Dios le dio el privilegio, que es el que da privilegio, porque si Dios lo puso de presidente, ese es el que puede sacar la cara por Donald Trump, tú entiendes, pero ustedes con esa educación, que malas palabras, muchos puertorriqueños son soldados, son policías, y tienen ese privilegio, bomberos y de todo, porque Dios le da un privilegio, pero con esa educación, con esa lengua, que están todo el día hablando malo, uy, pero corta, corta ya, insultando a ese hombre, ese hombre no quiere decir que es mejor que nadie, pero si tú eres citizen American, trata de demostrar que tú eres citizen American, porque hablando malo en el internet, usted no está sacando nada, el video te puede coger millones de views, pero hay gente que dice, ¿qué clase de educación tiene ese hombre? porque no debemos, es nuestros hermanos dominicanos, respetarlo también, quizás eso se, como dice por ahí, que perdonar, porque si tú quieres que te perdone Dios, perdónalo también a él, porque puede ser que el tipo se equivocó, es verdad que se equivocó, porque no hay nadie perfecto, como dice por ahí, el que te libre de pecado, arrojele la primera piedra, el tipo bajo una depresión, se metió en el internet, y dijo las primeras palabras que dijo, le puede pasar a cualquier puertorriqueño, le puede pasar a un cubano, le puede pasar a un mexicano, le puede pasar a cualquier raza, a cualquier raza, porque ellos dominicanos se meten, y hablan de los haitianos, y a ellos no les gusta, pero es su hermano, y si ellos no aman a sus hermanos haitianos, ellos los quieren matar, y sucesivamente, ellos no son nadie para matar a nadie, aquí nadie le quita la vida a nadie, porque Dios fue quien le dio la vida, verdad que sí, y le tiene los días contados, a todo el mundo en la tierra, pero vemos que esto es, como dice por ahí, este es el comentario del día, Jonathan Candelario, todo el mundo metiéndole macetas, a ese hombre de allá, de la República Dominicana, porque sacó ese comentario, hasta pidió disculpas al hombre, pero yo no lo estoy alabando, le remedió, pero contigo con eso, se arrepintió, de lo que dice la Biblia, que si alguien, que si tú te arrepientes de tus pecados, y te pides perdón a tu hermano, no te pides perdón a 7, sino 70 veces 7, tú no sabes perdonar, y como a ti te gusta que te perdonen, cuando tú tienes un problemita, que tú tienes de corte, y tú cometes un error, el que sale de tránsito, a ti te gusta, que cuando tú vayas donde el juez, el juez no te ponga mucho cargo, y te diga a ti, no, si tú no vas a pagar mucho, por ese ticket, más que me vas a pagar, más que 50 dólares, pues si te lo metes de 200, a ti te hierve la sangre, verás que sí, y si cuando tú cometes un error, o si quizás tú estás en un sitio, y hay un baile, y ahí hay un tiroteo, van a culpar que fuiste tú, que mataste la persona, y tú vas a decir, yo no la maté, yo no la maté, entonces tú quieres salirla libre, ¿verdad que sí? Pero si te meten dentro de la geo, entonces no hay perdón de Dios, entonces tú empiezas a llorar, y vas a decir, oh my God, ¿por qué me sucedió esto a mí? Y what the hell, this happened to me, why? Porque el juez te juzgó, como un criminal, que tú no lo eres, y el criminal salió al libre, que dice que tenemos que perdonar, ¿verdad? Hay gente que se van a las redes sociales, a hablar malo, que es la educación que tú le estás dando a tus hijos, en Puerto Rico tú tienes que tener hijos, ¿verdad que sí? Y están aquí también en los Estados Unidos, otros peleando por birth certificate, oh, que si tú no eres borrillo, que tú no, que mira, que de qué raza tú eres, mira, aquí no hay nadie de eso, todos somos hermanos, como estamos hablando en las redes sociales, vamos a aprender a educarnos, usemos un vocabulario con limpieza, y vamos a limpiarnos con ese cloro, aquí hay cloro, bleach, para lavar esas lenguas, que están muy sucias, porque van a la red social a insultar a nuestros hermanos dominicanos, y también ese hombre de República Dominicana, aquí hay otro modelo de cloro, para Jonathan también, candelario, que se lave la lengua, pero dejemos de estar insultando a los unos con los otros, porque ustedes lo que tienen es una guerra, yo creía que era Corea del Norte, con United States, pero parece que son todas las naciones, se están matando, no hay paz en la tierra, porque lo que hay es pura guerra, todo el mundo matándose, ya va a estallar Las Vegas, ese hombre que empezó a tirotear, y mató más de 58 personas, y dio más de 200, y ustedes encima también, tiroteándose en Puerto Rico, contra la República Dominicana, cuando está en un caos, muy triste Puerto Rico, que se está levantando, vamos a amarnos, dejemos el odio, dejemos las venganzas, dejemos las malas palabras dentro del internet, dejemos de estar alabando, que si yo soy de Puerto Rico, más que cuando hay una tragedia, pero que cuando tú estás en las vacas gordas, tú no eres de Puerto Rico, tú no te acuerdas ni que Puerto Rico existe, más que cuando está la parada puertorriqueña, nada más que te paras ahí, pero mientras Puerto Rico está en las vacas gordas, todo el mundo es puertorriqueño, pero cuando está en las vacas, todo el mundo le da para atrás, y nadie es puertorriqueño, ¿verdad? Vamos a ver, qué es lo que estamos haciendo, qué testimonio, estamos dando dentro del internet, con esas clases de palabras tamburgares, ¿verdad? Con esas palabras de mamá, y por qué ir diciéndole palabras sucias a ese hombre, qué educación tú le estás dando, es un dominicano, y sabemos que está en la República Dominicana, y que está pasando por abogado, pero es un abogado fatulo, que no tiene una educación genuina, pero para eso tú no tienes que insultarlo, y entonces vamos que ve, se meten en las redes sociales, y lo insultan, y hablan malas palabras, aquí hay una botella de cloro, aprende a lavar de esa lengua, usa el, como dicen por ahí, usa el vocabulario para edificar, no para destruir, porque tú estás destruyendo, todo el que te oye, dice, ¿qué clase de puertorriqueño sucio es ese? ¿cómo abres esa sinvergüenza? o una mujer, o mira, esa abogada es una sucia también, no sabe hablar, edúcate, aprendí a hablar, hay un diccionario, donde tú puedes educarte, porque el hermano Chichi Abila, cuando iba a las redes sociales, nunca le hablaba al pueblo de Puerto Rico así, era educado, y se ganó, como dice por ahí, se ganó el respeto de Puerto Rico, si tú no sabes ganarte el respeto, tú América, ve a todos estos puertorriqueños, y hablan sucio, para que yo quiero, que un mensaje como ese tan sucio, llegue donde un hombre, que se pasa por abogado, y decir que los puertorriqueños son sucios, así no es, así no se brega, hay que bregar bien, y lavarse uno la lengua, porque aquí no hay nadie perfecto, si tú eres perfecto, entonces tú no estarías aquí en la tierra, porque aquí no hay nadie perfecto, tú quieres salir por la patria, a defender tu patria de Puerto Rico, pues habla con palabras que edifiquen, para que llegue en donde el hombre, no le hable con palabras donde, tú te estás poniendo en el nivel de él, él va a decir, adiós, porque los puertorriqueños no saben hablar, son unos maleducados, no tienen ni escuela, ¿verdad que sí? porque tenemos que usar, como dicen por ahí, los estudios, que se te dieron de cuarto año, en las universidades de Puerto Rico, porque de Puerto Rico han salido, salió mucha gente, con categoría y con decencia, que no hablan así, estamos hoy día trabajando en Washington, en la Casa Blanca, y en muchos estados de United States, porque son gente educada, y si tú quieres que te respeten, respeta, no hable malo por el internet, porque tú estás poniéndote como un cáscara, como algo que no sirve, y como un bolbolón, que cualquier cosa dice por el internet, y no sabe lo que estás hablando, da pena cuando vemos estos mensajes, y ese malcriado que ya sale, que le llaman Yacho, son un sucio, un loco, que lo que está buscando es un vivo y la, y se pasa hablando malo en el internet, si tú quieres que la gente te respete, respeta, yo sé que el hombre ese que le llama, este, como le llaman allá, allá Jonathan Candelario, lo hizo malo, y se pasa por abogados dominicanos, pero no insulte tampoco a la patria de República Dominicana, que son gente con decencia, gente educada, también hay mucha gente que se gana en el pan, que son decentes, trabajadores de bodega, y todo eso, de que los hay, los hay, nada más hay que buscarlo de todas clases, aquí no hay nadie perfecto, de todas las nacionalidades siempre sale, un lobo, una loba, no hay nadie perfecto, si hubiera perfección, entonces, como dice por ahí, el mundo no fuera mundo, entonces, en las Vegas no hubiera sucedido eso, de ese hombre, que no tenía, que por qué matar a esa gente, un hombre, que tenía dinero, que le sacaba hasta los codos, más de 40 mil millones de dólares, tenía, ese hombre tenía dinero, que le acababa hasta los codos, y le dio con matar a gente, mira eso, porque no hay nadie perfecto, porque cuando el diablo, como dice por ahí, los demonios se manifiestan en la tierra, cogen a cualquiera, para ponerse de incontienta, solo que le gusta, a las cosas de las tinieblas, y en vez de estar matándose en el internet, vamos a unirnos, vamos a amarnos, Puerto Rico con la República Dominicana, y amarse, y también México, que está pasando por un terremoto, nuestros hermanos mexicanos, y dijimos de estar matándonos, y hablándonos malo, y ay mira, que tú eres pero, no, que tú eres sucio, no, que tú eres un gato, no, que tú eres un pichón, no, déjate de esas pocas vergüenzas, déjale las malas palabras, tú tenés que con hablar malo, y rigerte y burlarte, de los dominicanos, de ese hombre, tú estás sacando algo grande, tú no estás sacando nada, como dicen por ahí, hoy tú puedes estar arriba, y mañana puedes estar abajo, así que no estemos tratando, a las otras personas mal, como los...